Arpa Maestro El arpa me está llamando y yo que no me apresuro Voy a cantar este joropo, acoplado y sin apuros Yo vengo de llano adentro donde trabajamos duro, lindo pueblo de Cháhuarabas Mi suelo sencillo y puro Cuando me vieron llegando se escuchaban los murmuros de personas criticando Individuos inmaduros, gracias a mi Dios bendito mi pensar Lo configuro para ignorar las patrañas de buitres y de sanuros Además cuando me atacan ahí es cuando más perduro Escribiendo soy metralla y cantando soy cianuro Porque mato mis rivales y con versos los trituros Del autobús del joropo ya perdieron el seguro Porque le llego un coplero con sangre de envio ya juro Que tienen las cualidades de mandinga y morocudo Mi porta vale más plata que un pozo de hidrocarburos Y cuando me piden verso, pensación manufacturó A los que me criticaban se estrellaron contra un muro El negocio de su canto con el mío yo los reusuro Y aquí lo estoy demostrando, no crean que esto es prematuro Recojan porque este premio esta noche lo aseguro No crean que esto es premio esta noche lo aseguro ¡Gracias!